Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Pablo, te doy la cordial bienvenida. Y bueno, en esta oportunidad lo que les quiero mostrar es el constructor Cheetah, Drag & Drop, que es la versión actualizada de lo que es el constructor de sitios web y de mudos de venta de la plataforma Binderer. Así que vamos a ver de qué se trata, cómo podemos crear un sitio web en este caso. Y bueno, vamos a ver las características generales y seguramente lo vamos a dividir en varios videos porque al ser una herramienta muy robusta y que trae muchas características de configuración para que el video no se haga tan largo vamos a dividirlo en pequeñas partes. Así que en este video vamos a hacer una presentación de lo que va a ser, de lo que es la herramienta que van a ver que es muy poderosa. Y bueno, te invito a que le des un me gusta, que te suscribas al canal para recibir más contenido de valor acerca de marketing, de herramientas de marketing digital, de cómo generar ingresos a internet y mucho más contenido. Así que luego de la presentación nos vamos al video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, como pueden ver estamos en la interfaz de Builderall, el cual vamos a conocer de qué se trata la herramienta Cheetah que nos va a permitir crear sitios web y embudos de venta. Es la nueva herramienta que bueno, ya hace rato que está, pero bueno, anteriormente estaba otra herramienta que es el Pixel Perfect que nos daba la posibilidad de poder crear sitios y bueno, se actualizó y tiene un montón de características y le agregaron un montón de cosas que la verdad que la hicieron muy potente. Así que les voy a mostrar de qué se trata y qué es lo que podemos hacer. Bueno, como pueden ver nos dirigimos al panel de aplicaciones y vamos a ir a la parte de constructores aquí y seleccionamos la opción de Cheetah y esperamos a que nos abra la interfaz. Y bueno, como pueden ver esta es la interfaz de inicio. Tenemos lo que es los sitios que vayamos creando, se nos van a ir colocando aquí y los que los tenemos divididos por sitios publicados, o sea que están online y sitios que no están publicados. Como pueden ver aquí, si quieren crear un sitio publicado directamente hacen un clic aquí o si quieren crear un sitio que no es publicado hacen un clic aquí abajo. Este bueno, otra forma de crearlo es hacer un clic en el botón de aquí arriba en la esquina superior derecha hacemos un clic y se nos aparece esta pantalla que nos dice qué es lo que queremos crear si queremos crear un sitio web a través de una plantilla normal o tenemos lo que se llaman las plantillas inteligentes en donde podemos ir colocando etiquetas. Esto lo vamos a ver en otro video tutorial pero la idea es que podemos ir colocando etiquetas y vamos haciendo nuestra plantilla más inteligente. En mi caso vamos a elegir una plantilla normal y vamos a esperar que cargue. Bueno, como pueden ver aquí tenemos la posibilidad de elegir una plantilla en blanco para arrancar nuestro sitio desde cero o bien podemos elegir una plantilla ya armada la cual nos va a ser muy útil y va a ser muy ágil nuestro trabajo de modo que ya tenemos básicamente todo creado y solamente deberemos cambiar lo que son los textos, las imágenes hacer correcciones o agregado de paneles eso lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces aquí sobre la izquierda tenemos lo que sería un menú que podemos seleccionar lo que son las diferentes plantillas en cuanto a categorías por ejemplo tenemos embudos de nicho tenemos embudos de negocio podemos construir un sitio express tenemos un embudo de app aplicaciones tenemos páginas legales si tenemos una página para un curso lo podemos hacer clic aquí tenemos barbería, agencia, funnel de coach, fitness tenemos un montón de categorías que de acuerdo a lo que nosotros necesitemos vamos a ir eligiendo esa plantilla que se adapte a las necesidades por ejemplo podemos hacer un clic en site express y podemos ver los distintos sitios que nos brinda Builderall y si por ejemplo estamos decididos por alguno podemos incluso hacer una previsualización desde el botón de aquí vamos a ver este de Candy a ver de qué se trata hacemos un clic en previsualizar y bueno una vez que carga el sitio vamos a ver que este es la plantilla en este caso es un sitio de lo que es Candy este postre sería y bueno podemos ver los diferentes platos y las imágenes que tiene cómo está desarrollado está muy bueno y además posee un formulario aquí abajo en la parte inferior tiene un formulario el cual estaría vinculado a lo que sería el email marketing para hacer este email marketing a nuestros suscriptores que vayan inscribiéndose en el formulario y bueno esto es básicamente la plantilla podemos ir viendo todas las plantillas de acuerdo al nicho que nosotros estemos trabajando y bueno básicamente es esto vamos a ver lo que serían por ejemplo los panel tenemos los distintos embudos por ejemplo este es un lead magnet para capturar prospectos aquí como pueden ver esto es un embudo que nos permite capturar prospectos donde tenemos el formulario ya todo creado está totalmente creado solamente deberemos cambiar lo que son buenas las imágenes de acuerdo al embudo que estemos trabajando va a ser el tipo de imágenes y texto que vayamos a colocar bueno vamos a hacer clic en el apartado de site express como pueden ver se nos abren las plantillas y vamos a seleccionar una que he visto por aquí que es de marketing esta de aquí entonces una vez que nosotros ya la tenemos vista ya nos hemos decidido con una plantilla vamos a seleccionarla y solamente deberemos hacer un clic en guardar bueno muy bien una vez que Chita nos creó ese sitio vamos a ver una pantalla como la siguiente en donde tenemos las diferentes páginas que se van a ir creando o que vayamos a ir creando las van a ver aquí como pueden ver en mi caso como he elegido esta plantilla trae solamente una página que es la página principal si nosotros por ejemplo creamos un menú arriba en donde vamos teniendo las diferentes páginas vamos a tener que ir creando las distintas páginas a través de este botón si y las vamos creando luego tenemos en la parte izquierda vamos viendo que tenemos un menú en donde podemos ver las diferentes páginas tenemos los datos del sitio tenemos la configuración del sitio esta es la configuración que deberemos hacer este digamos al principio antes de de realizar todas las configuraciones de las páginas lo primero que debemos hacer es la configuración del sitio que son configuraciones generales luego tenemos la parte de los scripts acá vamos poniendo los diferentes scripts de la página tenemos por ejemplo un javascript que luego le podemos agregar más funcionalidad a través de por ejemplo scripts de notificaciones por ejemplo lo vamos a ir colocando en este apartado y aquí abajo podemos ir poniendo como pueden ver el seteo del pixel de Facebook si necesitamos colocarle si trabajamos con Facebook Ads lo vamos a configurar desde aquí igual que las analíticas de Google y el Tag Manager de Google luego las configuraciones de SEO las podemos ver aquí como pueden ver tenemos las diferentes palabras clave los metatags cuál es la configuración de los robots y las publicidades tenemos el apartado de los elementos globales en donde podemos colocarles popups los popups son las ventanitas que van apareciendo en las diferentes páginas por ejemplo una vez que carga una página aparece una ventana emergente esos son los llamados popups los podemos configurar desde aquí tenemos obviamente los encabezados y los pies de página en donde son elementos generales de nuestros sitios en donde nosotros vamos a ir creando los diferentes encabezados y pie de página desde este apartado y los vamos a ir luego adosando a nuestras diferentes páginas y tenemos el configurador de GDPR que es para las políticas de cookie acá lo podemos ir configurando lo activamos desde aquí y lo vamos configurando luego tenemos algo muy interesante que es el super check out el super check out nos brinda la posibilidad de poder vender que por ejemplo cursos a través de nuestro sitio web de cheetah y esto va a requerir digamos un video tutorial aparte ya que trae muchas características y configuraciones como pueden ver tenemos bueno información de negocio los productos vamos a ir cargando todos los productos las ofertas podemos crear ofertas y cupones como pueden ver aquí este bueno métodos de pago y un montón de cosas así que esto lo vamos a ver en un video tutorial aparte ya que merece un video aparte por lo extenso que es así que lo vamos a ver luego tenemos la posibilidad de adherirle un blog a nuestra página desde aquí vamos creando los diferentes artículos que van a ser parte de nuestro blog pero bueno esto lo vamos a ver también aparte ya que requiere más configuraciones que bueno van a ser muy largo este video y bueno tenemos las notificaciones del navegador podemos habilitarlo desde aquí tenemos bueno algo nuevo que implementó Builder a partir de la versión 4.0 hay una nueva herramienta en este caso que es el Booking en donde podemos setear los calendarios y programar en diferentes eventos esto lo vamos a ver también en otro video tutorial ya que requiere una explicación mucho más extensa y bueno aquí tenemos cómo conectar el dominio cómo transferir el sitio podemos ir al sitemap del sitio esto es para el tema del SIO para los buscadores bueno una vez que ya tenemos todo listo el sitio vamos a ir a Website desde aquí y bueno volver al inicio vamos a regresar a mis páginas para ver el contenido inicial aquí arriba en el botón en los botones superiores de la parte derecha tenemos podemos crear una nueva página desde aquí también podemos cancelar la publicación en caso de que esté publicado el sitio web o sea que esté online que esté en funcionamiento lo cancelamos desde aquí y bueno aquí tenemos el botón esto es algo muy interesante que podemos crear áreas restringidas en cuanto a nuestro público podemos dar acceso a diferentes personas en caso de requerirlo esto está muy bueno que también está implementado en Chita esto es básicamente lo que es el panel de Chita y aquí tenemos más opciones en cuanto a cada página que vayamos creando tiene sus opciones en particular acá podemos ver las diferentes configuraciones podemos ir al sitio web podemos duplicar esta página y la podemos eliminar si vamos a configuraciones vamos a ver las configuraciones de esta página en particular como por ejemplo el nombre si esto va a ser la página de inicio en este caso lo vamos a poner que sí cuál va a ser la dirección en este caso le vamos a poner una dirección que sea amigable cuál va a ser el título la descripción llave de integraciones tenemos etiquetas los scripts tenemos configuraciones de SEO los pop-ups los encabezados y los pies así que podemos hacer estas configuraciones generales en cuanto a cada página en particular bueno perfecto y si queremos ir al sitio web debemos hacer clic aquí pero yo debo antes asignarle conectarle un dominio así que vamos a conectarle un dominio por ejemplo yo ya tengo vamos a asignarle un subdominio y lo confirmamos de esta manera si nosotros ya tenemos un dominio disponible lo podemos hacer desde aquí muy fácil debemos esperar un tiempo unos minutos un tiempo prudente hasta que bueno conecte el dominio muy bien una vez que ya tenemos todo preparado vamos a ver cómo luce el sitio una vez que ya lo tenemos listo hacemos clic en los tres botoncitos de aquí y nos vamos a ir al sitio web ya hemos conectado nuestro subdominio y como pueden ver aquí tenemos la página de la plantilla que hemos seleccionado tienen acá un menú superior para colocarle el logo aquí tienen un call to action aquí y bueno tienen los diferentes paneles como pueden ver este es el sitio que nos creó de una forma rápida ya tenemos todo preparado acá tenemos un formulario como pueden ver solamente vamos a ver de qué se trata las herramientas para poder editarlo ahora para que vayan bien y puedan familiarizarse de las diferentes herramientas de configuración entonces muy bien para editar la página hacen clic directamente aquí en el botón donde dice editar página y se nos va a abrir el panel de edición así que esperamos una vez que tenemos abierto el panel el editor acá podemos ver que tenemos un tour que nosotros podemos ir siguiendo si no entendemos de qué se trata podemos ir siguiendo y si no podemos saltarlo y bueno básicamente acá tenemos podemos ir seleccionando cada item de nuestra página y como pueden ver nos aparece un menú superior en donde tenemos la opción de guardar el elemento depende de cada elemento que estemos en este caso configurando va a ser un menú diferente pero básicamente las opciones son prácticamente similares entonces por ejemplo en el caso del botón tenemos la opción de guardar elementos y hacemos modificaciones podemos editarlo desde aquí tenemos la posibilidad de centrarlo establecer un enlace múltiples acciones podemos clonarlo ocultarlo y eliminarlo acá tenemos las opciones del texto como pueden ver son menos que la del botón como les dije cada elemento tiene diferentes opciones de configuración aquí arriba tenemos varias opciones como pueden ser visualizar los elementos ocultos podemos verlo desde aquí nosotros si los vamos ocultando desde aquí vamos a ver los elementos que están ocultos desde aquí podemos establecer una regla para hacer nuestro diseño mucho más preciso a través de la regla este bueno el tema de las fuentes y las páginas aquí al costado tenemos las diferentes resoluciones en cuanto a escritorio esta página como se verá en escritorio es como la están viendo ahora cómo se va a ver la página con respecto a una tablet entonces podemos ver la versión de tablet desde aquí y bien como muestra acá en pantalla podemos ver esta es la versión para tablet como pueden ver ya está todo optimizado y ya viene diseñado en este caso con un dispositivo como puede ser una tablet y lo mismo para celulares vamos a ver cómo se comporta en un celular y bien ya tenemos la versión para celulares como pueden ver en pantalla también está todos los elementos encajan muy bien dentro de lo que es el diseño para los diferentes dispositivos así que eso no tenemos que hacernos inconvenientes ya el propio sistema nos diseña los diferentes para las diferentes resoluciones así que solamente tenemos que dedicarnos exclusivamente a lo que es el diseño o sea cambiar los textos las imágenes redistribuir elementos y demás cosas bueno muy bien volviendo a la versión de escritorio acá tenemos por ejemplo los los diferentes paneles si nosotros hacemos un clic aquí vamos a poder ver aquí que tenemos un menú que nos va a aparecer entonces en los cuales por ejemplo si clickeamos en los textos vamos a tener configuraciones generales de texto ancho máximo para tableta animaciones vamos a tener configuración de tags y apartado avanzado si y además si nosotros por ejemplo queremos agregar más paneles vamos a ir al apartado agregar y tenemos la opción de poder agregar paneles o poder agregar elementos si dentro de los paneles podemos agregar un panel en blanco podemos agregar este diferentes tipos de paneles como pueden ser panel de gracia de tres pasos primer panel un video una página de aplicación contacto página puente paneles varios estos son digamos es un submenú de los diferentes paneles que tenemos para optar para elegir y por ejemplo nosotros elegimos paneles varios dentro de paneles varios vamos a ver los diferentes formatos o los diferentes diseños de los paneles que hay que ya están armados por ejemplo tenemos un panel de lo que es un full block por ejemplo para un link magna que ya preparado directamente nosotros si le damos una página y queremos agregar lo que sería un este un formulario de este estilo podemos hacerlo mejor estilo embudo podemos hacerlo con el clamento tenemos por ejemplo grid page tenemos webinar como pueden ver tenemos un montón de opciones esto es muy está muy bueno porque ya está todo diseñado prácticamente y solamente con hacer un solo clic le voy a mostrar haciendo por ejemplo el link magna 3 vamos a hacer un solo clic y como pueden ver nos dice panel creado entonces nos venimos aquí abajo seguramente nos creó abajo de todo aquí como podemos ver ya tenemos este panel totalmente creado y solamente debemos hacer las modificaciones pertinentes y aquí tenemos la configuración aquí al costado podemos ver la configuración de este panel el tamaño como va a ser el borde y la configuración de flechas ocultar panel si queremos un borde circular configuración del fondo este es el fondo que tiene borde efecto podemos cambiarlo desde aquí cambiar la imagen más configuraciones de origen de posiciones el tipo cómo va a ser la repetición el tamaño configuraciones de fondo interno video como pueden ver son muchas las configuraciones es muy grande este constructor Chita nos trae muchas opciones está muy bueno la verdad básicamente es esto y luego tenemos también elementos si queremos agregar un elemento en particular como pueden ser textos acordeones de imágenes elementos animados un menú grande un apartado de blog tenemos listas de blog tenemos booking esta es la nueva herramienta que nos trae Builderall a partir de la versión 4.0 este botones super checkout formulario de contacto galerías get response e-frame imagen líneas listas en fin un montón de cuestiones de elementos que podemos ir agregando para ir diseñando poco a poco nuestro sitio web si entonces bueno esto es básicamente lo que es el panel constructor a muy grandes rasgos porque luego hay que ver cada cuestión por separado verdad y bueno aquí dentro del menú este que podemos ver aquí tenemos un apartado de configuración y un apartado de personal si acá podemos ir agregando paneles y elementos personales que vayamos creando este es bueno y esto es básicamente es un pantallazo con una review de lo que sería el constructor chita de Builderall en esta versión que cada vez trae más elementos que se fue actualizando fue agregando más componentes más características por ejemplo si le damos a crear sitio web aquí podemos ver un apartado donde dice ir a las últimas actualizaciones y como pueden ver aquí vamos viendo las diferentes actualizaciones que van haciendo del constructor por ejemplo en este caso está en inglés vamos a hacer una traducción manual desde aquí y como pueden ver tenemos la versión 1.25 que fue actualizada del 8 al 10 en donde trae todas estas mejoras y cuáles son los errores que fueron resolviendo de la herramienta como pueden ver tienen un montón de actualizaciones que se van haciendo de las correcciones del constructor así que está muy bueno como pueden ver es algo que está muy activo y digamos está actualizando constantemente así que esto también está bueno para tenerlo en cuenta y bueno básicamente esto fue el constructor de Cheetah como pueden ver son muchas las actualizaciones que trae y las mejoras y las integraciones dentro de Builder tiene muchas aplicaciones que van siendo integradas en Cheetah para poder tener más funcionalidad de las diferentes cuestiones que necesitemos y bueno esto es todo por este video te invito a que lees un me gusta que te suscribas al canal para recibir más contenido de valor acerca de todo este tipo de herramientas digitales y mucho más y bueno esto fue todo y bueno en un próximo video tutorial vamos a ver cómo podemos construir y vamos a ir haciendo un sitio web desde cero para que vean cómo es que podemos ir construyendo todo este tipo de sitio web con esta gran herramienta te doy las gracias que estés ahí y bueno nos veremos en un siguiente video tutorial conmigo conmigo conmigo